¿Qué es la reconstrucción del país? 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 La reconstrucción del país? ¿Qué es la reconstrucción del país? ¿Qué es la reconstrucción del país? La reconstrucción del país? ¿Qué es 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 la reconstrucción? ¿Qué es la reconstrucción del país? ¿Qué es la reconstrucción del país? ¿Qué es la reconstrucción? ¿Qué es la reconstrucción? ¿Qué es la reconstrucción del país? 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 Sí, pues nunca. Ok, muchas gracias y lo esperamos como expositor para que repite esta exposición y mucho más en el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Justamente en ese fin y ese objetivo apunta este nuevo foro sobre reconstrucción que está organizando el Colegio de Ingenieros, la Universidad de Ingeniería, el Instituto de Ciencias de la Tierra. Entonces, estamos invitándolo públicamente para que exponga ese punto de vista que usted lo tiene bien claro. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bien, muchas gracias. Espero que no coalicione con alguna otra de nuestras programaciones, pero encantado. Es para nosotros importante hablar, hacer visible, comunicar cuál es la posición que tenemos los alcaldes de la comunidad de Lima. Porque hay dos factores fundamentales en esta solución de la problemática. Uno, como siempre, que es determinante el financiero, pero el otro aspecto es el aspecto técnico. Entonces, en ese aspecto técnico es que justamente queremos incidir en este foro. Perfecto, es nuestra posición. Porque el financiero ya lo tiene el Estado, como dicen los 20 mil millones, pero ahora cómo se va a orientar. Estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo. Ok, muchas gracias, doctor. Suerte. En el balance, este niño costero a Ica le ha traído agua, y ustedes saben lo que el agua significa para Ica, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, corrijamos los errores, ¿no? Reubiquemos los asentamientos humanos mal ubicados, y en Ica tenemos muchos terrenos muy seguros, pero que venga el agua, que venga el agua, y en el caso de nuestra hermandad con Huancabelica, a construir muchos reservorios en Huancabelica para guardar el agua de lluvias, evitar las inundaciones abajo y tener agua en el estiaje. ¿Y cuáles serían las recomendaciones en caso de las demás regiones que han sido afectadas por este fenómeno para la reconstrucción? No, yo creo que aquí las lecciones me las han dado los otros gobernadores a mí, ¿no? Todos hablan del manejo integrado de la cuenca, los reservorios en la parte alta, la revegetación de las riberas ribereñas, ¿no? La forestación de las quebradas. Yo estoy de acuerdo, he aprendido mucho esta mañana. Ok, muchas gracias. Vamos a participar, vamos a enviar de todas maneras que alguien nos represente, pero la provincia del Santa estará con ustedes ese y todos los días y todas las veces que se necesite, porque reitero, cuanto más información tengamos, cuanto más difundimos lo que pasa en nuestros lugares, mejor vamos a tener el conocimiento y los profesionales se van a interesar y los empresarios también en las bondades que tiene nuestra región, nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.